Bienvenidos a cálculo 21 Se da una ecuación diferencial lineal de segundo orden, no homogénea y con coeficientes constantes Recuerden que la solución general de una ecuación no homogénea de este tipo Se deduce sumando la solución general de la ecuación diferencial homogénea asociada Y una solución particular cualquiera de la ecuación no homogénea Yo voy a seguir este procedimiento para hallar la solución general de la ecuación que nos dieron En el primer paso hay que escribir la ecuación diferencial en la forma estándar Esto es, el coeficiente de la segunda derivada de la función y debe de ser 1 En el segundo paso encontramos la solución general de la ecuación homogénea Y en los pasos del 3 al 5 se deduce una solución particular de la no homogénea variando las constantes Esto es, en la solución general de la homogénea sustituimos estos factores constantes O estos parámetros por funciones de x, por funciones de la variable independiente Dos funciones, u sub 1 y u sub 2 Y luego para hallar esas funciones se utilizan estas fórmulas Y en el sexto paso se informa de que la solución general de la ecuación no homogénea Es la suma de la solución complementaria y la solución particular Aquí tenemos la ecuación homogénea Igualamos el miembro derecho a 0 La ecuación auxiliar algebraica asociada a esta homogénea Es m a la 2 menos 1 igual a 0 Entonces, m a la 2 es igual a 1 m es igual a más o menos 1 De donde las raíces de esta ecuación son reales y distintas m sub 1 es igual a 1 y m sub 2 es igual a menos 1 De tal modo que la solución general de esta ecuación homogénea Es y igual a c sub 1 Por euler de x Más c sub 2 Por euler de menos x A continuación variamos los parámetros Y proponemos una solución particular De la forma u sub 1 de x por euler de x Más u sub 2 de x por euler de menos x Esta solución general se puede escribir como y sub c Porque también se le da el nombre de función complementaria Y las fórmulas para determinar u sub 1 y u sub 2 son las siguientes U sub 1 es igual a menos la integral de y sub 2 por f de x Y esto dividido entre w Y sub 2 de x Y sub 2 de x es igual a la integral de y sub 1 por f de x Y esto también dividido entre w Y sub 1 y sub 1 y sub 2 son las soluciones De esta ecuación diferencial homogénea Estas son las funciones que forman el conjunto fundamental de soluciones de esa homogénea Y son linealmente independientes F de x es el término no homogéneo Y w es el grosquiano de las funciones y sub 1 y y sub 2 Y sub 1 es euler de x Y sub 2 euler de menos x F de x F de x Es el seno hiperbólico De 2x Y el seno hiperbólico de 2x Se define como Euler De 2x Menos Euler de menos 2x Y esto dividido entre 2 Y w es el grosquiano De las funciones y sub 1 Y sub 2 Que está definido mediante Este determinante En la primera fila escribimos las funciones Y sub 1 Y sub 2 Y en la segunda fila las derivadas De esas determinantes De esas funciones Y resolvemos La determinante Euler de x Por menos euler de menos x Es igual a menos 1 Menos Euler de menos x Por euler de x Eso da 1 Así que el grosquiano es igual A menos 2 Y como era de esperar Es distinto de 0 Porque Y sub 1 y Y sub 2 Son linealmente Independientes Sustituimos estos valores Aquí en las fórmulas Para obtener Y sub 1 Y sub 2 Y sub 1 es igual a menos La integral de Y sub 2 Euler de menos x Por f de x Por seno hiperbólico De 2x Que es igual a Euler De 2x Menos euler De menos 2x Y esto dividido entre 2 Y todo esto Dividido entre el grosquiano Que es menos 2 Simplifiquemos aquí Menos por menos Da más 2 por 2 4 Entonces va a quedar Abajo un 4 Euler de menos x Por euler de 2x Es igual a Euler de x Euler de menos x Por euler de menos 2x Es igual a Euler De menos 3x Faltaba la diferencial Ahora integremos Esto es igual a Euler de x Sobre 4 Menos O mejor dicho Aquí nos va a dar más Euler de menos 3x Y esto dividido entre 12 No es necesario Escribir la constante De integración Porque se está buscando Una solución Particular Cualquiera Una sola solución Particular U sub 2 de x Es igual a La integral De Y es 1 Euler de x Por Seno hiperbólico De 2x Euler de 2x Menos Euler de menos 2x Esto sobre 2 Y todo Sobre el grosquiano Que es menos 2 Que luego Va a pasar a multiplicar Aquí aplicando Pues la ley De la oreja Para unas fracciones Complejas Que quedan allí Simplificamos Esta integral Va a ser negativa Euler de x Por Euler de 2x Es Euler de 3x Menos Euler de x Por Euler de menos 2x Es igual A Euler de menos x Y esto dividido Entre 4 Procedemos a integrar Esto es igual a menos Euler De 3x Sobre 12 Menos Euler de menos x Sobre 4 Ahora sustituimos uso 1 y uso 2 Aquí en la fórmula Para la solución particular Y queda 10 sub m Igual a uso 1 Y todos los términos de uso 1 Hay que multiplicarlos por Euler de x Entonces va a quedar esto como Euler de 2x Sobre 4 Más Euler de menos 2x Y esto dividido entre 12 Más Y ahora Y ahora U sub 2 Cada término De U sub 2 Hay que multiplicarlo por Euler de menos x Y esto pues me va a dar aquí negativo Menos Euler de 2x Sobre 12 Sobre 12 Menos Euler de menos 2x Y esto sobre 4 Ahora reduzcamos términos semejantes Un cuarto Un cuarto Menos Un doceavo Tres doceavos Menos un doceavo Es igual a dos doceavos Esto es un sexto De Euler de 2x Y ahora este con este Un doceavo Menos tres doceavos Da Menos dos doceavos Esto es menos un sexto De Euler de menos 2x Sobre Seis Por último formamos la solución general De la ecuación diferencial no homogénea Dada Sumando la solución complementaria Y la solución particular C sub 1 De Euler de x Más C sub 2 De Euler De menos x Más Y sub p Que yo voy a factorizar estos dos términos Por un tercio Entonces queda un tercio De Euler de 2x Sobre 2 Menos Euler de menos 2x Sobre 2 Y esto es Euler de 2x Menos Euler de menos 2x Sobre 2 Que a su vez es Seno hiperbólico De 2x Y esta es pues La solución general Con dos constantes De La ecuación diferencial no homogénea Nada Hemos concluido con la solución de este ejercicio Hasta pronto Y ánimo en el esfuerzo por aprender Y aquí